hola papá jorge te estoy mandando este audio desde la estación de valdechus porque me voy me voy a chueca donde está mi sitio o me he fugado del colegio mamá no se ha enterado cuando se entere sé que no le va a sentar bien pero chueca es mi sitio y después voy a ir al parque del oeste como la veneno ay jorge este niño me tiene hasta el mismísimo coño lo digo bajito para que no me oiga la gente pero me tienes el coño que pasaba una vieja perdone no no quería decir que me tiene hasta el moño la mujer ha salido corriendo en fin quiero recogerle ahora en el colegio bueno primero es pronto todavía iba por el pan y bueno digo voy a estar en el patio voy a echar un vistazo y no le veo he preguntado a la profesora y me ha dicho pero si ha dicho que tenía que ir al médico que iba a recogerle su madre digo pero usted está tonta y le deja irse solo que no ha venido una persona muy rara y qué persona rara ha venido y se ve que se ha ido con un travesti también me ha convencido un travesti de que de que se haga pasar por su madre porque hay que ver la profesora como qué ojo tiene para que confunda un travesti conmigo en fin y nada y ahora se va a chueca porque me ha confesado el travesti que tengo aquí pedazo de mierda porque haces eso conmigo lo siento él me dijo que por favor que quería ir a chueca y yo quién soy para no para cual coaccionar su libertad si yo hubiese tenido esas facilidades que alguien me ayudase yo lo hubiese hecho porque yo con ocho años ya sabía que era mujer eso se dice a las madres lo siento él mandó una carta a mi asociación de mar de de maricones no de través torras y yo pues acudí a su mamada su llamada perdón y entonces fui fui a recogerle al colegio y la acompañado hasta la parada del autobús y ahora mismo pues nada pues se ha ido a madrid y se va a chueca y hace bien oyes si se siente mujer porque va a cargar con su pene por favor jorge hazme el favor si bebete de chueca vea chueca a buscar a tu hijo que este chico lo mismo me le violan y todo hola papá soy tu hijo juan carlitos estoy todavía por aquí por chueca o aquí me lo estoy pasando muy bien papá estoy encontrando mi sitio quiero quedarme aquí voy a entrar ahora en un bar que he visto para conocer a todos los homosexuales gays y maricones y travestis y transsexuales voy a entrar en este hola querido que haces aquí tan solito soy maricón bueno te comprendo hijo nadie es perfecto oye camarero ponle aquí algo al niño enseguida muchachito me gusta este ambiente muy glamuroso claro es que se llama glam street te presentaré la dueña y que más mono seguro le encanta me van a presentar a la dueña papá seguro que es travestor ro buenas dónde está ese niño tan mono que me dicen que me van a presentar como que monada por favor de dónde estás escapar o de cura o no me escapa de ningún sitio es que soy maricón mi madre no me entiende mi padre es gilipollas bueno aquí te vamos a tratar muy divinamente sabes porque yo soy una diva que seguramente habrás oído hablar de mí soy yurena no te entiendo bueno realmente yo soy cámara yurena fue mi nombre artístico pero yo siempre me digamos que como tú te sientes mujer yo me siento dos personas atrapadas en un cuerpo en un cuerpo de un travesti no no hijo yo soy yo soy mujer mujer hecha y derecha pero me han hecho la vida imposible por los medios porque me han dicho que soy un mujer que no sé cantar que soy un travelo de todo me han dicho pero realmente soy mujer y soy una diva cantante artista y también promotora de esa colección de zapatos soy también la reina de la laca si me habrás oído hablar de mi tamara por y puta idea este niño de verdad que en cultura hay en las nuevas generaciones bueno quita la música un momento anda te voy a cantar a capela para que veas lo que vale un peine y lo que es una verdadera artista internacional en el mundo entero para ti solo no no cambia no cambia bueno es que realmente ahora estoy un poco afónica pero para que te hagas una idea lo que puedo llegar a dar mi voz sabes o sea que lo que te estaba contando yo nací como maría del mar pero mi sueño siempre fue ser artista me rolé la manta a la cabeza como tú y me fui aquí a madrid desde santurce con mi mamá yo sí que me llevaba muy bien con mi mamá me la llevaba a cuestas aunque hace falta a caballito a todos los lados me llevaba a mi mamá porque mi mamá me protegía que nadie se metiese conmigo porque mi mamá les daba un bolsazo con ladrillo incluido y les dejaba sin dientes así que yo creo que deberías afianzar tu relación con tu madre porque no hay nada mejor que eso que tu madre te proteja y si vivís con un ladrillo mejor entonces yo me vine aquí a madrid conocí a un par de maricones que me confusieron unas canciones unos tíos que no tenían nada a mi lado eran chusma pero bueno de hecho pues solamente saqué de ellos pues una canción que fue el no cambié luego me fui yo sola por mi cuenta y con mi madre y saqué la canción con el nombre artístico de tamara pero resulta que me metieron en un juicio porque decían que ese nombre no lo podía usar qué pasa que si tú te llamas pepito y hay otro que se llama pepito no puede ser pepito tú también o que decían que había otra tamara entonces me tuve que cambiar el nombre a ámbar pero no ámbar también había otra entonces acabé en yurena pero con yurena pues no era lo mismo que mi gran éxito en el año 2000 siendo tamara así que pues mira he vuelto a mis orígenes ahora soy tamara pero yurena luchaba contra mí misma entonces nos hemos desdoblado sabes es una cosa muy de los fenómenos nos hemos convertido en dos tamara que soy yo y yurena que gilipollas y que espero que no aparezca por aquí porque viene a veces a tomar algún esto y a dar por culo y entonces yo no le voy a permitir que me amara ya la vida que historia más gilipollas hoy hijo es así mi vida que le vamos a hacer bueno si tú te sientes mujer lucha por tus sueños yo he luchado por ellos y ahora estoy en este bar aquí en malasaña al lado de chueca que no entra en dios estos tres travestis que ves son los únicos que entran pero bueno yo soy feliz y yo a veces canto y ellos me aplauden que es lo que necesito antes de volver a resurgir como en el ave félix el gato y esto y entonces pues cuando resurja van a temblar los cimientos de españa y del mundo voy a grabar un nuevo disco que se va a llamar si cambio no te cambies de bragas que voy a salir a por ti sin ropa interior y va a ser un multi single que se va a vender en todas las gasolineras y en supermercados de todo a cien y entonces vas a ver cómo voy a vender más que thriller más más discos que michael haxson y así va a estar bueno no te enrolles yo solamente venía aquí para ver a gente como yo para reafirmar mi sexualidad porque quiero ser mujer sí pero ten cuidado con ello porque hay gente que luego se pervierte porque yo mi fan número uno que era richi bastante se convirtió en una tía y luego difamó contra mí vamos una cosa luego se convirtió en no va en no va más en no bate y fue un vamos yo no quiero escándalos por eso me retiraba aquí ya no tengo a mi madre por por desgracia a veces hablo con ella a través de una guija que robé a jorge los fenómenos tenían muchas para contactar con margarita landy con papuchi con mucha gente entonces que no te enrolles que no quiero saber nada de ti que yo he venido aquí con otra vez y si tú eres otra vez y que oye este niño insolente lleváosle lleváosle de aquí porque si es muy gracioso a mí me gusta ven niño te vamos a llevar a chueca para que conozcas a toda la gente qué pena que no conociste a la veneno ni a carmen de moirena es así que eran es así que era un no va más dentro del mundo travesti wow adiós tamara que te den niño insolente ya no vuelvas por aquí bueno vuelve cuando quieras si es que eres una ricura por lo menos viene alguien a verme adiós ay bueno jorge pues nada al final me he cogido un mierdibus y me he ido hasta chueca a ver si encuentro este niño por dios que hay mucha gente jolín jorge a ver si te acercas tú y hablas con él o mándale un audio a través de juan carlos para para ver si cuando lo encuentre le puedo hacer entrar en razón porque a mí no me hace caso aunque el encuentre se va a querer quedar con los trabelos y yo he dejado a jorgito solo en casa con con francia franchute que no es que no me fíe de él pero en fin no sé yo fui y sí que de baja pues no sé qué hacer mira le voy a preguntar a alguien hola por favor has visto un niño un niño era yo de pequeño pero ahora el niñito ha crecido y es una niña pero sigo teniéndolo colgando bueno vale gracias aquí la gente es un poco rara hola perdón señorita hoy señorita bueno me gusta que me llames así que quieres hija estoy buscando un niño aquí aquí muchos niños vas a encontrar pero niños niños ninguno grandes sombrotones a mira una chica hola buena mujer hola buenas tardes te veo que eres mujer no el que es no que eres mujer perdona que se me ha acabado el helio deja un poco de lío joder a ver oiga señora ha visto este a un niño así como de este tamaño con la voz un poco ronca perdón no la entiendo no la entiendo que no he visto nada madre mía hay a mira aquí estoy viendo una señora y tira en el suelo a ver quién es oiga por favor buena señora ah uy usted me suena mucho a ver puede mirarme la cara ah ya no puedo mirar la cara porque estoy un poquito no tendrás unas pastillas hija uy pero si si tú eres compañera mía del convento tú fuiste compañera mía pero cómo se acaba de decir por favor hombre ya sabemos que te gustaba mucho en fin tomarte lo que decías tú que eran hostias pero eran pastillas y esas cosas y a veces pues te veíamos en el sagrario alguna que otra jeringuilla tú decías que era una cruz médica pero no era nada de eso pero bueno no sé yo pensé que te habías ido a otro convento en Madrid es que he visto a la virgen joder con todo lo que te has tomado yo vería a la virgen a cristo y a san pancracio a ver señorita bueno has visto un niño como de este tamaño así eh no yo solo he visto a un tal Juan Carlitos que hablaba como no no de tiarrón ese es donde la has visto pues salió con dos travestis de ese bar y fueron para allá ay gracias hermana sorbredosis les diré a las hermanas que te he visto no mejor no que si no van a pensar que soy una jonki claro toma dos euros para que te compres un sugus ¿eh? voy a ver si veo a mi hijo que ha dicho que se ha tirado por aquí ay buenas Jorge yo no sé donde me ha mandado la monja esta jonki y que me ha mandado por aquí y por allí me he salido de una calle a otra y ahora estoy en una calle que está atestada de gente pero vamos es un contraste muy extraño he pasado de 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 como es como el agua y el aceite esto he pasado de un sitio muy colorido a un sitio muy gris con gente muy seria muy no sé muy rancia a todos jolín yo un domingo aquí buscando buscando a mi hijo pudiendo estar en mi casa este domingo día 20 de noviembre aquí en un sitio que me ha mandado esta monja que pone que pone ahí plaza plaza de oriente no sé hay mucha gente reunida pero no sé qué es esto no sé están cantando algo parece misa esto perdón perdón señor señor ¿ha visto usted un niño así travesti? ¿pero qué dices? vete de aquí roja comunista que cosa más rara madre mía yo me voy de aquí Jorge esto es muy peligroso bueno Jorge al final al final me he vuelto por donde he venido ¿sabes? he vuelto otra vez por Chueca y nada he estado preguntando a unos cuantos trabelos y le he dicho que hay algún sitio donde se reúnan los travestis que sea un sitio así que no sea muy extravagante o muy porque a un niño no creo que le dejen pasar a cualquier sitio y me han dicho bueno hay un sitio muy culto que puede entrar cualquier persona que es para todos los públicos que es que se llama el café aguijón es una especie de café aguijón pero pero para travestis entonces me he metido aquí pero yo no no le veo por ninguna parte veo muchos travestis cultos uno con una pipa otro con un monóculo con brillantina en fin gente gente rara travestis todos pero pero cultos uno trae una bufanda de charol en fin unas cosas muy raras pero bueno ya que estaba pues me he sentado me he pedido un té para los nervios una manzanilla y y nada me han dicho que ahora mismo van a empezar una actuación va a venir un un rapsoda acá bueno a recitar unos poemas así que bueno creo creo que ya empieza vamos a ver de qué va esto bueno vale vale ya me están diciendo que me callen vamos a ver de qué va de qué va esto esta actuación se está subiendo un travesti ahí bueno vale tengo un cimbel matutino con la forma con la forma de un pepino que por delante echa gotas y por detrás le cuelgan dos pelotas toma que cae toma que cae toma que cae que cae toma con los dedos de la mano y los dedos de los pies los cojones y la polla todos suman 23 cuando era pequeñito bebía la leche en bote pero ahora que soy mayorcita me la saco del cipote toma que cae que toma que cae toma que cae que cae toma entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces ya ves esto es algo muy intelectual es algo que soy una mujer completa tengo polla y tengo tetas toma que cae toma que cae bueno jorge ya ves toma bueno yo creo que me voy a ir porque es que aquí no hay niños como soy una mujer madura me he puesto en el coño una cerradura toma que cae bueno me voy cállate inculta malcepa bueno me voy hola tienes que quedar por culo estamos oyendo esto hostia me voy jorge me voy jorge por fin por fin he encontrado a tu hijo tenía tenía razón la hermana sobre dosis se había ido para donde he ido yo para la plaza de oriente o de occidente o no se como se llame estaba para allá que es que se ha escapado ha visto gente y bullicio y canciones y se le ha escapado a los dos travestis y se ha ido para allá el jodido niño y ahora le he encontrado por aquí dando vueltas por aquí la plaza mayor y bueno ya le cojo y vamos me le llevo me le llevo arrastras aunque sea que se iba otra vez donde los travestis venga mamá por favor me quiero quedar aquí he encontrado mi lugar hijo cuando seas mayor pues ya eliges tu destino si quieres ser travesti te vas con los travestis pues ya está no pasa nada si mamá soy travesti pero además soy otra cosa quieres otra cosa a ver con que me sales ahora porque primero fuiste gay ahora travesti y ahora que más que más hijo que eres soy fascista mamá como he encontrado mi sitio con la gente que he visto ahí en la plaza de occidente de oriente eso pero somos occidentales mamá de oriente son la gente que viene a destruir España arriba España mamá soy travesti y fascista y homosensual hijo eso es incongruente de toda regla es como como decir soy de yunquera y a la vez soy ingeniero agrónomo es que no no es incongruente hijo mío o eres travesti o eres fascista no mamá soy fascista travesti wow arriba España viva los maricones joder me voy a disfrazar de Franco con minifalda mamá bueno hijo mamá tú no sabes que Franco era travesti pero cómo vas a ser travesti tú no lo oías la voz wow te faltaba un huevo porque se quería operar pero solo le quitaron uno no tuvo tiempo de más después con la guerra y todo pues no pudo crearse del todo pero hoy él quería hacer travesti bueno hijo tus conclusiones me sacan un poco de mis casillas así que vámonos y luego le hablamos si es travesti si eres gay si eres fascista si eres manporrero o o chapero chapista fascista comunista y todo que me digo vámonos hijo vámonos mamá ya verás tu padre cuando se entere de todo esto el disgusto que le vas a dar no porque seas gay sino porque seas fascista hay que ver ¿le vas a dar un disgusto? hola Jorge uy perdona hijo es que he llegado a Valdechus ay claro tenía la garganta seca de tantos disgustos y pues lo primero que he hecho el tenía el pozo a mano me he puesto a beber del pozo y claro no me he dado cuenta siempre se me olvida y ya cuando he llegado a casa pues he ido a abrir la puerta y he sentido un digo uy chirría la puerta habrá que ponerle tres en uno y luego he vuelto a hacer así y ya me he dado cuenta que no era la puerta la que chirriaba sino que chirriaba mi culo madre mía esto no es normal me estoy mareando y todo ya joder pues nada Jorge el niño está castigado en su habitación y no sé qué le pasa a ver si se le pasan estas gilipolleces y yo pues nada estoy en la habitación esperando tus caricias y tus cariños porque necesito mucho mucho cariño Jorge por favor que lo he pasado muy mal he estado en Chueca rodeada de gente rara luego he ido a otro sitio que hay gente más rara y casi me linchan si yo no he hecho nada solo buscaba a mi hijo otra vez todo el rojo uy nada pero bueno pues nada nuestro hijo nuestro hijo es transensual y facha fíjate que fachas que va a llevar valga la redundancia un vestido de de facha con mini falda madre mía va a parecer yo que sé encarnita polo y lo de polo también va por segundas encarna encarnen polos ay dios mío que me estoy mareando Jorge voy a ver si se me pasa esto voy un poco al baño un poco a evacuar y después me vuelvo a la cama a esperarte que hace mucho calor está lloviendo necesito tu amor dame mucho amor Jorge dame mucho amor chau